Alma Alcaraz, precandidata de la Alianza de Morena, Verde y PT en Guanajuato, declaró que en el Estado no existe la confianza de que se investiguen los feminicidios debido a que dichos trabajos seguirán ligados a la Fiscalía. La política dijo que en Morena se suma a la lucha de las mujeres que son violentadas y lamentó el ataque que recibió de Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, quien manifestó que la Cuarta Transformación entregó el Estado al PAN, debido a que no fue elegido para la candidatura Ricardo Sheffield, quien ganó las encuestas internas de Morena. Asimismo, lamentó el ataque de Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y por el cual perdió su cuenta de la red social X, el expresidente. Alcaraz señaló que el Partido Acción Nacional no está trabajando en favor de la seguridad de las mujeres en el Estado de Guanajuato, y mucho menos se busca erradicar la violencia política de género. Verifiquen correctamente los feminicidios en nuestro Estado. Y bueno, pues eso es lo que podemos esperar del PAN gobierno. Y por otro lado, compañeras, compañeros, amigas y amigos, ¿qué podemos esperar también de los aprendices de Vicente Fox? A Vicente Fox, pues lo sacaron, lo sacaron de lo que antes era el Twitter, de ex, por misógino justamente, porque se atrevió a decirle, dama de compañía, a la empresaria Mariana Rodríguez. Y desde aquí vaya nuestra solidaridad a todas las mujeres que se vean afectadas por ese tipo de dichos, que se vean ninguneadas por personajes y por cualquier persona, por cualquier persona. Nadie debe y nadie, ninguna mujer debe y ninguna mujer merece ser tratada como si fuera de segunda. Sí, aquí es lamentable este comportamiento de Vicente Fox. ¿Y qué podemos esperar? Pues ese tipo de personajes Fox, Diego Sinue, Marco Cortés, misóginos, machistas, clasistas, racistas, por Dios, ya basta de todo esto. Para Noti 13, Israel a la Torre.